Buenos días, buenos días amigos de que pasa en Mazatlán, gracias por estarnos acompañando en esta continuación a transmisiones que les llevamos con mucho gusto para todos ustedes y como hace unos momentos nos lanzábamos con este viaje rumbo al Quelite, en estos momentos nos encontramos en la comunidad al puente del Quelite, en este famoso puente el cual pues queríamos mostrarles las imágenes como se encontraba, primero que nada déjenme checar el tema del audio para ver que no tengamos ningún problema y pues obviamente llevarles una transmisión de calidad, invitamos a la gente que nos sigue a través de que pasa en Mazatlán, ayúdenos a compartir esta transmisión, estamos con mucho gusto ya unos minutos de llegar a lo que es el Quelite, al mejor restaurante campirano, el mesón de los laureanos, donde les vamos a estar llevando pues una información, un evento muy importante, donde va a estar el doctor Marcos Osuna y en estos momentos pues vemos que hay mucho movimiento aquí en esta carretera, vamos a ubicarlos un poquito, vamos al puente mi querido Alberto Aguilar al cual saludo con mucho gusto porque pues este puente que fue tan sonado que recordarán aquellos dos fenómenos en el 2020, si no mal recuerdo, fue cuando destruye por completo estos puentes y que duró muchísimo tiempo para poder reconstruirse en su totalidad Afortunadamente podemos decirlo, gracias a las gestiones por parte del gobierno del estado, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, pues se logró concretar esta obra, el cual pues en su momento vino el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a verificar la situación de lo que estaba pasando en este puente y hace unos minutos que nos tocó transitar por él, de verdad que se transita de una forma tan cómoda, hace unos momentos que nos tocó, como les comento, circularlo pues de verdad es una obra la cual se ve que tiene la calidad, que es una obra que obviamente debe de durar muchísimos años y de verdad que ya no hay pretexto, si bien es cierto de repente no teníamos el pretexto o como buenos mexicanos mazatlecos buscábamos las maneras de llegar a lo que es el mesón de los laureanos acá en el quelite, pues o se optaba por tomar rutas alternas pero ya, ya no hay pretexto señores, el puente está 100% garantizado y pues eso hace hueso de cierta manera, nos comenta la gente del quelite del mesón el doctor Marcos Osuna, que eso les ha beneficiado muchísimo para que las personas puedan llegar sin ningún problema vamos a ver mi querido Beto, a ver qué te parece si nos vamos para acá para que vea la gente, mira ya se alcanza a apreciar cómo está 100% reforzado este puente para que no haya ningún problema, vienen de verdad temporadas fuertes, ya lo platicaba el coordinador municipal de protección civil Eloy Ruiz Gastelum, el día de ayer con el arranque oficial de lo que es la temporada de tormentas huracanes en el Pacífico se esperan inclusive más fenómenos, fue lo que nos comentaba el coordinador municipal de protección civil pero qué bueno que esta obra pues ya se encuentre terminada para pues ahora sí que recibir estos fenómenos los cuales pues esperemos primero que nada, que no nos toque nada de peligro, nada de consideración obviamente porque sabemos que hay muchos sectores vulnerables pero pues al final esta obra que pues se esperaba, se esperaba o se mencionaba que no iba a estar terminada para esta temporada afortunadamente pues esta ya se encuentra al 100%, invitamos a la gente que nos sigue a través de que pasa en Mazatlán háganos llegar sus comentarios, ahorita con mucho gusto vamos a leer cada uno de ellos estamos viendo por esta zona nomás queríamos mostrarles cómo se encontraba el reforzamiento que les estaba mencionando de este trabajo que se hizo, ya me ando matando aquí, de este trabajo que se hizo el cual pues recordarán que para poder pasar para este lado teníamos que circular o se tenía que circular por la parte de abajo por la zona de terracería, afortunadamente pues esto ya no es posible falta la inauguración oficial donde se menciona que inclusive va a estar el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, habría que checar para cuándo sería esta lo que sí es que al menos esto, esto ya está 100% y son grandes noticias mi querido Humberto Enrique, saluditos, gracias por estarnos acompañando toda la gente que se está conectando, de verdad muchísimas, muchísimas gracias los invitamos para que unos minutos más nos acompañen de aquí nos vamos directamente hacia lo que es ya la comunidad del Quelite ahí en el mejor restaurante Campirano, el mesón de los laureanos por ahí vamos a aventarnos a ver que unas carnitas mi querido Alberto, a ti que te gusta la otra vez te aventaste que las carnitas, no, las carnitas yo voy a algo más fit, algo más light, no se los voy a mostrar obviamente porque pues voy a pecar, nomás estoy haciendo para quedar bien pero vamos, vamos a llevarles muchas transmisiones, unos minutos más el evento al cual estamos acudiendo obviamente el lugar mejor para comer que es ahí en el Quelite el mesón de los laureanos y algo les vamos a estar llevando desde la plazuela así que si ustedes son del Quelite y si nos ven échenos el grito, con mucho gusto los vamos a estar saludando y por supuesto si nos quieren dar algún tour o algo para llevarles imágenes digo, nosotros hemos venido poco, al menos yo de repente si me dicen ve para tal lado no voy a saber pero bueno, preguntando, preguntando se llega a Roma y con muchísimo gusto les vamos a llevar mucha información desde el Quelite en unos minutos más señores, vamos a despedir esta transmisión los invitamos para que continúen con nosotros mi querido compaña, te mando un fuerte abrazo mi querido Iván Chávez hace falta la tequiliza y la uniza ya hace falta mi querido compaña que por cierto viene próximamente ahorita que vi al compaña y me acordé porque el compaña es un gran cantante canta de todo música para doloridos alegres de lo que sea para hombres y para mujeres próximamente se viene un buen concierto en el puerto de Mazatlán la dama de hierro Marisela ya lo publicamos en Que Pasa en Mazatlán así que hay que estar muy al pendiente en nuestras redes sociales porque seguramente más adelante les vamos a dar más detalles acerca de este gran concierto muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de Que Pasa en Mazatlán se me hace que te bajaste de cara de susto porque Alberto no sabe manejar dicen por acá no, no, la neta Alberto es un Checo Pérez ahí no hay duda Checo Pérez le viene flojo a mi querido Alberto Aguilar si ustedes quieren circular 100% seguro de verdad súbanse a un carro con Alberto Aguilar que próximamente lo vamos a estar viendo en las plataformas privadas de conducción muchísimas gracias por acompañarnos seguimos seguimos con más en unos minutos más nos enlazamos desde el Quelite con más información a través de Que Pasa en Mazatlán reportó Julio Soriano con imágenes de Alberto Aguilar saludos mi querida Comaye a toda la gente gracias continuamos con más